¡Hola, chicos! ¡Soy Cookie! ¡Hola! ¡Menudo mogollón de niños! ¡Ay, qué bien! Sí, 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 me pone muy contento que estáis tanta gente ahí viéndome, porque hoy voy a contar una cosa muy interesante. Sí, hoy me he traído esto. ¿Sabéis lo que es esto? ¡Es mi diario! Sí, hoy Cookie nos va a explicar lo que es un diario. Sí, veréis, el diario es como un cuaderno, pero secreto, donde vamos contando ahí nuestras cosas que nos pasan, las cosas más importantes, a lo mejor las cosas que no queremos contar así a cualquiera, a cualquier hermano entrometito. Entonces las escribimos aquí y ponemos las cosas que nos preocupan o las cosas que nos ponen muy contentos o muy nerviosos o que nos dan miedo o todo, todo. Podemos escribir cualquier cosa o hacer dibujos. Sí, oye, no os preocupéis, porque los niños pequeños que no sabéis leer y escribir, no pasa nada. Que os lo hagan los mayores y vosotros luego solo ponéis el dibujo, ellos escriben y vosotros dibujáis, hasta que sepáis leer y escribir, ¿vale? Además, ¿sabéis qué? Que cuando uno es mayor y se encuentra un diario de cuando era pequeño, ¡guau! ¡Una ilusión! Sí, porque ves ahí la letra de cuando eras un niño y las cosas que escribías. O a lo mejor se te había olvidado, yo qué sé, a lo mejor tenías un amigo del que ya casi ni te acordabas. O a veces también, no sé, bueno, hay gente, el diario no os penséis que es solo para niños. Hay gente que escribe el diario toda su vida, sí, sí, sí. Y es bien viejito y sigue escribiendo ahí el diario y sus cosas y a veces se lo dejan luego leer a los hijos o así. Y presta mucho saber así leer ahí toda la vida, las cosas que le han pasado. Es como un libro, pero mucho más interesante porque es de alguien que conocemos, ¿sí? Lo que pasa es que si no tenéis candado y no tenéis llave, no os preocupéis. El diario se puede hacer en un cuaderno normal o en una libreta o en una agenda vieja que quedó sin usar o unos follos y los grapáis. Y aunque no haya candado y libreta, no os preocupéis de nada porque vosotros ponéis aquí diario y nadie lo lee. Toda la gente del mundo, todo, de cualquier país, sabe que si encuentra una cosa que pone ahí diario, por ejemplo, de cookie, pues nadie lo lee. Claro, porque ahí están escritas mis intimidades, están escritos mis secretos, mis cosas confidenciales. Sí, sí, y claro, secretos así para la humanidad que son muy importantes. No puedo yo así contar a cualquiera. Pues además, este diario no se lo cuenta nadie porque a que vosotros a veces se lo contáis a un amigo y el amigo ese luego se lo ha contado a alguien, aunque le habíais dicho que no lo contara. Ay, madre, qué bocazas es la gente, pero no, 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 el diario no se lo dice a nadie, queda aquí escrito solo para ti. Sí, chicos, además sabéis que si no tenéis llave y candado, entonces lo tenéis que esconder. Sí, no se puede dejar ahí a la vista de todos. Lo escondéis, pues yo qué sé, pues debajo de la cama o lo podéis esconder también en la caja de los puzles o a veces se puede esconder también que a mí me da muy buena el resultado y nunca me la ha visto nadie debajo de la almohada, debajo del pijama. Uy, uy, ay, ay, qué, lo estoy diciendo a todos los sitios, estoy diciendo a todos mis escondites. Ay, qué boca, ay, qué boca. Bueno, lo cambiáis, ¿eh, chicos? Lo cambiáis, lo ponéis donde queráis vosotros, perdonad, perdonad. Bueno, pues chicos, ¿sabéis lo que escribo aquí? Pues, por ejemplo, un día me voy de excursión al día siguiente y a lo mejor estoy muy nervioso, ¿no? Y entonces estoy así, ay, que no puedo parar, ay, madre, ay, súper preocupado, a ver si me voy a dormir, ay, no vaya a ser que pierda el autobús, ay, madre, no sé qué hacer, que llevo de merienda, ay, la gorra que no se me olvide, bueno, y estas cosas. Y entonces yo cojo y digo, jugué, abro el diario y pongo, querido diario, soy jugué. Y mañana me voy a ir de excursión y no sé con quién me voy a sentar en el autobús y bla, 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 bla. Y hago ahí mis dibujos o a lo mejor, por ejemplo, si voy al cine, pego una entrada. Uy, tengo yo un diario más chulo, voy poniendo ahí todas mis cosas, ¿sí? Y entonces parece que cuando lo escribes en el diario y ya has terminado de escribir, lo cierras, guardas la llave o si no tenías, pues lo escondes. Y entonces ya, ay, te quedas así muy a gusto, como muy relajado, como que has apagado esa radio que está en la cabeza a veces cuando estamos preocupados que está chaca, 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 todo el rato ahí con una cosa que no nos deja pensar en nada más, ¿verdad? Y queda uno, pues muy tranquilo, sí, pues para eso es el diario, sí. O puedes escribir las cosas, pues, pues, hombre, en el diario, el diario no resuelve las cosas. El diario tú lo escribes y quedas más a gusto, pero no resuelve nada. Si te has enfadado, por ejemplo, con tu amiga Carmen, pues lo tienes que ir a arreglar con Carmen porque el diario no te lo arregla. O, por ejemplo, si te gusta, si te gusta una gusanita así muy especial, pues no se va a enterar si no se lo dices, ¿no? Tendrás que hacerle un poema de amor o, o yo qué sé, pues lo puedes escribir todo. Pero no lo arreglar las cosas, claro. Y, bueno, y son para secretos, secretos, pues así secretillos, tipo, yo qué sé. Pues si haces, por ejemplo, una banda de espías con tus amigos, pues no se lo vas a decir a todo el mundo porque si no vais a espiar. Entonces, pues lo escribes aquí, sí. O, o, por ejemplo, a lo mejor, sin querer rompiste a lo mejor una figurita en casa. Bueno, pues lo puedes escribir aquí. A ver si con suerte no te pillan. Pero me parece a mí que cuando te pregunten vas a tener que decir que fuiste tú. Pero bueno, lo puedes escribir aquí también. Bien, pero es así para secretillos, así, ¿eh, chicos? Porque hay algunos secretos, hay algunos secretos que aunque los escribamos en el diario y aunque nos digan que no se dice, no se dice, no se dice, no se dice a nadie, ni a los mayores, ni nadie, 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 nadie se puede enterar. Pues hay secretos que hay que decirlos, sí. Hay secretos, por ejemplo, a lo mejor, pues los secretos que hay que decir son los secretos que hacen daño, sí. Si hay una cosa que me hace daño o a un amigo mío o a alguien de mi familia, lo tengo que decir, sí. Si hay un secreto así, pues de alguien que me hace unas bromas que no me gustan en el cole o a alguien que se mete mucho con mi amigo Pedro, a lo mejor, y no lo deja en paz y le está todo el día haciendo sufrir. O a alguien que me hace daño o que me hace cosas que no me gustan. Si hay así algo que hace daño o que da mucho miedo o asusta mucho, hay que decírselo a los mayores, aunque lo escribas en el diario. Hay que decírselo a los mayores de casa o al maestro o a la maestra, hay que decírselo a alguien, sí, para que nos ayude. Porque a veces los niños tenemos problemas que no sabemos resolver y un mayor nos va a ayudar, claro que sí. Bueno, chicos, pues sabéis que voy a escribir las cosas, pero es que no me acuerdo hoy donde he dejado la llave. ¡Ay, qué cabeza tengo! Pues voy a buscarla hasta mañana, chicos, ¿eh? Adiós. Adiós. Adiós.